¿Cuál es el proceso de Zorro? Bueno, claro, yo ya había visto distintas versiones que se habían hecho del Zorro, la película de Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, eso ya lo había visto, pero claro que cuando supe que me quedé en la historia y que iba a encarnar a este personaje, me quise preparar, empaparme de todos los cómics, de toda la información que tuviera, siempre teniendo en mente que íbamos a hacer una nueva versión, nunca antes contada, con personajes completamente frescos, modernizados y nuevos, sin querer imitar ni copiar a nadie. Esa parte de creación de personaje a mí me encantó, Lolita mi personaje es una mujer moderna, completamente adelantada a su tiempo, que rompe con estereotipos, que rompe con códigos sociales que les eran impuestos a las mujeres en ese entonces, una época que fue una historia que es contada en el año 1800, 1818, entonces un reto increíble, me encantó darle voz a las mujeres, porque las mujeres siempre hemos sido fuertes, poderosas, simplemente teníamos códigos sociales bastante fuertes, que no nos permitían alzar la voz, y permitirle a mi personaje, que incluso en esa época fuera una mujer que rompiera con todos esos moldes y estereotipos, a mí me encantó. La intuición y el destino, yo confío plenamente en el destino, creo que muchas cosas están escritas y muchas cosas vienen en nuestro camino, sin duda alguna, y la intuición, lo que decía, yo soy una persona sumamente intuitiva, siempre estoy cuestionándome qué quiero, qué viene en mi vida personal y profesionalmente, y Lolita es así, conecté mucho con ella por esa parte. Yo estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de explorar personajes tan distintos, historias que resuenen tanto. Muy afortunado de ser parte de una franquicia que todos conocemos ya desde hace mucho tiempo, y ayudar a darle una nueva identidad para estas nuevas generaciones, y pues espero que a la gente le encante tanto como a mí. Sí, como dices, está la esencia del zorro, que es espectacular, lo vimos en muchas cosas antes, pero te digo que desde como está filmada, es una historia de superhéroes, entonces está filmada con todo muy estilo cómic, con rosas y morados, aunque sea del siglo XIX, y más que nada los personajes, los personajes ya no se quedan en el cliché de, pues el héroe es bueno y el villano es malo, sino son personajes con trasfondo que van cambiando, que vas entendiendo de cierta manera a cada quien, y eso es algo muy rico, que es muy actual de hoy, bueno, es muy de hoy en día. Pues mucho, fíjate, es interesante porque, digo, cabe recalcar que es ficción, ¿no?, pero sí está en un entorno que es el California de 1830, y entonces vale la pena como actor informarte de lo que era eso, porque además era algo muy interesante, un California que tenía una identidad que la gente de ahí casi ni pensaban que eran ni españoles ni mexicanos, eran californios, y tienes chinos, mexicanos, españoles, rusos, gente de los poblados indígenas de ese lugar, y pues fue muy interesante aprender de eso, yo como mi personaje es un capitán del ejército, también leí varios manuales del ejército del siglo XIX, como para ir entendiendo, y ya todo eso lo pones en práctica cuando entras a esta ficción que es Zorro. Pues muy contento, muy contento de haber hecho Zorro, y de estar aquí promocionándolo en México, en Ciudad de México, de disfrutar de la gente, de la comida, de la bebida, de todo. Yo creo que venía mucho de guión ya, lo mejor de Zorro para nosotros fue ver que el guión funcionaba muy bien, que mantenía muchas cosas que ya funcionaban, y que al mismo tiempo había evolucionado en otros conceptos que necesitaban ser revisitados para que las nuevas generaciones se sintieran identificadas también, y creo que se ha conseguido muy bien eso. Pues hacer familia con este pedazo de equipo, de elenco, y disfrutar de Siete Meses en Gran Canaria, que fue muy duro, pero al mismo tiempo también nos unió mucho, y fue muy específico, pero creo que es un nuevo Zorro para unos nuevos tiempos, y es una oportunidad muy buena para las familias que se sienten delante de la tele a disfrutar de esta serie, y que se unan a verlas, ¿eh? Cuervo Nocturno es un personaje muy bonito, porque es un poco la conciencia de Diego de la Vega, que es Zorro, y Denalín, que es la otra Zorro, ya lo verán en la serie, y es este personaje que tiene una conexión con lo divino, habla con los espíritus, representa la lucha de este pueblo originario que está siendo despojado de sus tierras, pero que tiene una filosofía muy clara que es hay que buscar la justicia, pero sin procurar la venganza, lo cual creo que encierra muchísima sabiduría, y eso, fue un personaje muy bello, con vestuarios muy vistosos, muy increíbles, y me tocó sobre todo jugar con Dalia Choukoal y con Miguel Bernardo a lo largo de los siete meses de rodaje, y muy felices de poder estrenar ya en Prime Video esta serie, que está comandada por tres directores, entre los cuales está Javier Quintas, que fue uno de los directores de la Casa de Papel, entonces muy felices de poder estrenarla ya. Pues ellos ya tenían un diseño de vestuario y de maquillaje que fue terminando de encontrar forma cuando yo llegué a Canarias, y creo que siempre es padrísimo como actor poder jugar con todas estas cosas, tener todos los elementos para hacer una gran serie y para que sea verosímil y para que se vea bonito, hay un... todos los departamentos había gente muy profesional detrás y creo que eso es uno de los mejores valores que tiene esta producción. A mí, al leer el guión, me emocioné muchísimo, es un guión muy increíble que trata temas sociales, que trata temas sobre aventura, romance, pero específicamente hablando de mi personaje, creo que fue un... fue enriquecedor poder ver como un personaje como el mío, que no es blanca, que sale de los estereotipos, también es protagonista de la historia. Tengo que trabajar muchísimo al que tuve que entrar de manera física durante casi un año y es un personaje, pues que... que cambió mi vida completamente, ¿no? Ya desde un inicio, abordar a una super heroína, pues tienes que habitar muchísimos lugares desde el lado emocional hasta el lado físico. Bueno, pues tuve que entrenarme en tres tipos de armas, que fueron hachas, lanza, tiro al arco, equitación y combate. Es difícil de definir, es un personaje ambiguo, porque puede ser villano o puede ser una buena persona, uno nunca sabe, pero tiene una trascendencia ahí, porque creo que... Bueno, de entrada es el personaje que era el mejor amigo del padre de Diego de la Vega, entonces Diego de la Vega va reconstruyendo cuáles son los hechos por los cuales murió su padre y pues ahí empieza a aparecer la figura del mejor amigo del padre, que soy yo, y además soy el padre de su enamorada Lolita de la Vega, que interpreta Renata Andoni. Entonces, pues es un personaje interesante, te digo, a mí me gustó mucho por ambiguo, porque nunca sabes de qué va. Es un terrateniente, es cacique, es ambicioso, es un hombre de viejos métodos, como muy tradicional, sí tiene toda esta parte, pero por el otro lado tiene algo muy interesante, que es secreto, que eso no les puedo contar, la tienen que ver. Como que yo no... Tengo quizá algún vago recuerdo de haber visto ese zorro en blanco y negro alguna vez en televisión, pero siento que nunca me atrapó de niño, porque lo vi muy de niño. Yo obviamente el siguiente, como recuerdo, es inmediatamente ya la película con Antonio Banderas y Anthony Hopkins, que se me hacía una buena... Se me hacía que tenía como cierta cosa y bueno, está Chema de Tavío, o sea, habían amigos que trabajaban ya en esa producción o empezaban ya a trabajar y es de las primeras de Hollywood acá, pero siento que esto ya no tiene nada que ver con... O sea, es otra historia, es otro personaje, hay una licencia poética muy estructurada, el escritor es un fanático desde el cómic hasta todas las versiones que han habido, entonces es una versión más modernizada, más libre, pero respetando muchos de los valores del zorro original. Sí, 100%, sí, la verdad es que cada vez que empiezo un personaje es como si nunca hubiera hecho nada, o sea, para mí, no importa si haya hecho drama, comedia, para mí es empezar desde cero, ¿de qué se trata? Venga, y no le tengo miedo a nada. Porque si no, ¿qué chiste tiene? Eso es lo bonito de la actuación y de esta carrera, ¿sabes? O sea, el poder empezar y explorar diferentes géneros, diferentes personajes, o sea, claro, hagámoslo, ¿para qué estancarnos en lo mismo? Irina Ivanova es un personaje ruso que es uno de los grupos de los... A ver, hay varios grupos de personas que quieren adueñarse de las tierras de California, de estas tierras que son geográficamente muy convenientes, y Irina representa como la parte de los rusos que también quieren ese pedazo de pastel. Una mujer muy ambiciosa que deja el poder en manos de hombre, pero en realidad tiene su propia agenda y es medio psicópata, además. Es un personaje que es capaz de hacer lo que sea, es muy ambicioso. Claro, por supuesto, todos los villanos son muy encantadores, de eso se trata. Yo que tengo ya maestría en la villanía, literal, porque siempre hago villanas, o sea, el villano no es que sea malo, simplemente él pone el obstáculo al protagonista, eso es el villano.